SER PODCAST Le corresponde al Tribunal Supremo aplicar esa disposición transitoria que sí contiene la reforma del Código Penal para que se quede la inhabilitación en los mismos años que tienen ahora o bien reducirla como consecuencia de la reducción de las penas que ha tenido el Código Penal. Vale, pero yo he quedado para comer, ¿eh? Día grande hoy en Todo por la Radio. Día muy grande, porque ha venido Iñaki de la Torre con su nuevo bajo. ¡Hombre, ya te digo! Con su bajo, mira. ¡Ostras, ostras! Es muy bonita esta guitarra, ¿eh? Es un bajo violín se llama. ¿Bajo violín o violín? Por la forma, violín. Ah, violín. Violín bajo, que tenía McCartney. Me pareció ver un bajo. Bueno, pues Iñaki con su bajo, Raúl Pérez, Toni Martínez, especialistas secundarios, Mario Paladero y, ah, no, no me he dejado a nadie. El Mundo Today. Ah, es verdad. ¡Hola! El Mundo Today, venga, vamos. ¡Hola! ¡Halo con el bajo, Iñaki! Espera, que hoy le dirá Iñigo Sastre, de las Twitterías. ¡Ah, vale, vale! ¡Vamos, Íñigo! ¡Twittería! ¡Vaya, eso es un hombre de verdad! ¡Joder, 700! Venga, el gran tema en Twitter hoy es la malversación, pero bueno, también se habló de Shakira, aunque no lo creéis. Así que las Twitterías van a ser hoy especial Shakira. Y empezamos con Euronplay, que tiene dudas el hombre sobre la canción. ¿Y creéis que lo que dice Shakira va por Piqué? No sé, creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro, porque prefiero no arriesgarme. ¿Dónde escuchar la cancioncita de Marras y con quién es muy importante? El tuit es de George Kaplan. Tamara Falcó y el chorbo en el coche. Suena en la radio la última de Shakira. Silencio incómodo. Un semáforo. El intermitente. Ella cambia de dial. Radio María. Última hora sobre este timita que nos trae Disfuncionario. La Hacienda Española condona la deuda a Shakira por miedo a que le saque una canción. Ahora una visión clínica del asunto a cargo del hematocrítico. Psicólogo de pareja. Al acabar una relación es importante no hablar mal de la pareja delante de los hijos, aunque no os llevéis bien. Shakira, aguántame el cubata, doctor. Y acabamos esta estuitería Shakira con Superfalete que propone más letras para la canción. Me da igual que algunos piensen que lo hago para herir. Voy a hacer a nuestros hijos socios del Real Madrid. Está la peña, qué buena. A ver los del Mundo Today, ¿qué dicen? El PSOE madrileño intentará ganar las autonómicas presentando a un candidato del PP. Se barajó a Díaz Ayuso, pero estaba ocupada con otro proyecto político. Papá presenta su versión con Liz Arrán, en la que pone a caldo a su ex. Con la boca llena se ha lanzado a soltar reproches sobre la expareja y su suegra, que ahora es su vecina. Un empleado que teletrabaja sospecha que su jefe está trasladando la oficina entera a su casa poco a poco. Primero me vino a visitar para saber cómo me estaba adaptando. Luego me pidió que le guardara en casa unos ordenadores. Luego empezaron a visitarme también varios compañeros. Biólogos confirman que los tortolitos se odian y mantienen relaciones tóxicas de dependencia mutua. También han confirmado que ningún ejemplar de trucha le ha dicho jamás a ningún ejemplar de trucho la frase te quiero mucho. Un señor lleva dos horas dándole instrucciones para aparcar a un robot aspirador. Las personas que se echen una siesta de más de dos horas tendrán que volver a examinarse del carnet de conducir. Los trabajadores de Renfe admiten que están en huelga desde 1985 y lamentan que los españoles se hayan acostumbrado a los servicios mínimos. Por estas cosas pago internet, dice un joven tras ver la captura de un fragmento de Miguel de Libes en Twitter. Feijo presenta una sesión con Bizarrap para criticar el nombramiento de un exministro como miembro del Tribunal Constitucional. Últimamente ya no puedo reconocer lo que es mío y solo sudo y tiemblo, solo sudo y tiemblo, con los colmillos escondidos y clavados en la lengua intento hablar. Bueno, esta no es la canción del día de la que hablamos ayer, que seguro que todos habéis escuchado varias veces ya. Estamos escuchando en cambio Buena y Pura de la cantautora española Ede, una de las canciones de Lucero, el disco que publicó el año pasado. Y precisamente, o si de verdad, mañana nos visitan Ede y Sofía Comás en la ventana de la música para enseñarnos sus canciones. Vienen los monstruos a verme y como si no les conociera, enciendo la luz... Eso será mañana. Ahora primero una consideración. Ayer planteamos aquí un debate. Palomitas en el cine, sí o no. Resultado de la votación, Mario Panadero. Ayer durante el programa publicamos una encuesta en Twitter. Palomitas en el cine, sí o no. Y a esta hora han participado 750 personas. Y va ganando el sí con el 55% de los votos frente al 45% de los votos. Leo algunas respuestas de oyentes en Twitter. Yo soy más de bocadillo y de dos bocadillos y la película es muy larga. Palomitas no. Ahora bien, agua y gominola. Sí que mal lo pasé viendo asbestas por la película y por tener que comer palomitas sin hacer ruido. Palomitas no. Era una de las pocas cosas buenas de la pandemia. Tenemos pregunta para hoy, Mario Panadero. Hoy a partir de las seis y media en la ventana conocemos dos historias de la España rural. O tres. O tres incluso. Y mi pregunta es, ¿dónde se vive mejor? ¿Ciudad o pueblo? Ventajas e inconvenientes. También se llama esto Todos contra Íñigo. Exacto. Hoy conversa con los oyentes Mario Panadero. Le he advertido, si Francino se mete encima le muerdes. Tiene ocho nadie. Pero te conozco. Quien quiera que llame al 900-100-800. A lo mejor no tenemos mucho tiempo porque hay mucha tela hoy. ¿Sabéis que ha habido cierto revuelo? Con las declaraciones del entrenador del Barça, Xavi Hernández, que está en Arabia para jugar la Supercopa de España. Bien, bien, bien. Y cada vez que vamos al desierto a jugar a fútbol preguntamos a los futbolistas o al entrenador. ¿Te parece bonito venir a jugar a fútbol a un país donde acaban de ahorcar a 20 por decirme cago en Potopá? Cago en Potopá. Los futbolistas suelen salir del paso con respuestas como a mí no me gusta que ahorquen, pero yo no tengo la culpa, bla, bla, bla. Pero Xavi Hernández dijo esta frase. ¿Arabia es un país que tiene muchas cosas que mejorar y España también? Y nos tenemos que mirar más a nosotros que a los demás. Segur que té cosas a millorar, como nosotros a España tenemos 200 cosas a millorar y nos hemos de mirar más a nosotros que a los demás. Todos los países tienen cosas que mejorar. Y añadió Xavi Hernández, mucha gente criticaba el Mundial de Qatar, pero luego estuvo en el Mundial de Qatar y vio que no era para tanto. También iba a haber mucha crítica a Qatar y después la gente que ha ido a Qatar ha visto que no es para tanto. No es para tanto. Se mata la gente, se ahorca, se ahorca un poco, cosas así. En una cosa tienes razón Xavi, si eres rico, vives bien en cualquier parte. Él es que estuvo en Qatar, trabajó allí de entrenador de fútbol y también decía cuando trabajaba, oye, no se está tan mal. Si tienes dinero, pero no dinero, 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 vives bien. Seguramente la vida de Xavi Hernández en Qatar no debía ser muy distinta a su vida en Barcelona. Tienes un casoplón, algo quieres, algo tienes, todo resuelto. Te dedicas a jugar a fútbol, es mejor 3-4-3, 4-4-2, a los ahorcados ni los ves. Si no te lo propones, no los ves ni por la tele porque no los sacan, tienes que tener satélite. Y acabas pensando, la gente exagera con esto de Qatar, aquí se vive como Dios. Más noticias de fútbol. Alboroto planetario por la canción en la que Shakira habla de su expareja Gerard Piqué con frases como me dejaste de vecina a la suegra y la deuda de hacienda, por aquí no vuelvas, contigo yo no voy, ni que me supliques, perdona que te salpique. Y dice Shakira en alusión a la nueva pareja de Piqué, que es más joven que ella, que Shakira, yo valgo por 2 de 22, has cambiado un Ferrari por un Twingo y has cambiado un Rolex por un Casio. Madre mía. Ha habido mucho revuelo con esto, pero esta canción es como las que hacía Julia Iglesias cuando se separó de Isabel Presley. No vayas presumiendo, que yo valgo mucho, vete por ahí, cosas así decían. La canción más rencorosa de Julia Iglesias es la que dice, eras mía cuando tu piel era fresca. Ojo, escuchamos. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Ahora que eres un pellejo reseco, que te aguante otro. Era el subtexto, ¿no? Parece que las canciones rencorosas las haya inventado Shakira. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ha defesido mal hecho. Infrahumano. Hablando de todo un poco, os acordáis que ayer comentamos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Biden, no sabe por qué aparecieron en su despacho documentos secretos. No lo sabe, no tiene ni idea, le echaron droja en el colacao. Me echaron droja en el colacao. Pues han aparecido más papeles secretos. ¡Me cago en la madre que me parió! Y no sabe Biden, Biden, por qué los papeles secretos cobran vida en la noche y se desplazan a su despacho. Por cierto, me apunta una oyente sobre lo de Xavi Hernández en Qatar. Vives bien si tienes dinero y eres hombre. Tienes razón. Hablando de cosas esotéricas, el juez Pablo Llarena ha decidido hoy retirar la acusación de sedición contra Carlas Puigdemont, el hombre que proclamó una república de ocho segundos. Se mantiene la acusación de malversación y de desobediencia. El juez advierte en su auto que la reforma del Código Penal, impulsada por el gobierno y sus socios parlamentarios, es prácticamente una despenalización. Pero deja un poco de lado el juez que si alguien ha despenalizado a Puigdemont ha sido él, porque hizo una acusación que ningún tribunal europeo se ha creído. Esto conviene decirlo también. Puigdemont no ha sido juzgado en España porque el Tribunal Supremo y el juez y Arena específicamente han hecho una acusación que ningún tribunal europeo se ha creído. Pero aquí todo el mundo se saca la responsabilidad de encima. El gobierno dice, anda, una reforma del Código Penal, ¿de dónde ha salido? Joe Biden, anda, unos papeles secretos. El juez y Arena, anda, que ahora no le podré juzgar. Hace cinco años que no le puedes juzgar porque sus autos no se los creía ningún tribunal fuera de España. Por cierto que mantiene ahora el mismo estilo el juez y Arena y en su acusación de malversación mantiene la pena más alta, la malversación más alta que hay. Hay ocho años siguiendo la doctrina de, yo le meto un paquete con el delito que sea. Sobre esto de los tribunales en España siempre hay mucha polémica. Ahora el Tribunal Constitucional es de mayoría progresista, que se dice así. Y el presidente del Constitucional es Cándido Conde Pumpido, por seis votos a cinco, el mismo resultado que tenían los conservadores hasta la semana pasada. Dios mío, dame paciencia, pero ya. Sobre esto de los jueces hay una cosa súper curiosa que ha dicho Alberto Núñez Feijó. Es de hace unos días, pero como cada día se dice 1500 cosas pasa desapercibido y tal. Es curioso esto que dice porque anuncia que va a denunciar en Europa, él dice en Europa como si España fuera Asia Menor, pero se refiere a las instituciones europeas. Dice que va a denunciar en Europa una cosa que pasa en el Tribunal Constitucional español. Yo creo que Europa tiene que conocer en este momento que el Tribunal Constitucional español de 11 miembros, son 12, está ocurriendo dos cosas. ¿Cómo? Bueno, veis que al final, sí, tiene esta dificultad. Él dice dos cosas. La primera que pasa en el Tribunal de 11 miembros es la siguiente. La primera que más del 10% del Tribunal Constitucional son exaltos cargos del gobierno en la propia legislatura. Más del 10% son dos. Él dice el 10% porque le parece más técnico, pero son dos. Si son 11 y dice más del 10% pues son dos. Y se queja de que hay dos, como habéis oído, que son directamente del gobierno. Esa es una cosa. ¿Y cuál es la segunda cosa? Y la segunda, que parece ser que al partido de la oposición se le va a negar que proponga un miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde por ley. O sea, la segunda es que no le dejan nombrar al suyo. Dice dos cosas, quejas muy graves. La primera, este tribunal es partidista porque el gobierno nombra dos jueces. La segunda, no me dejan nombrar al mío. Otro alboroto que ha habido hoy por unas palabras de la secretaria de Estado de Igualdad sobre la rebaja de condenas a agresores sexuales tras la aprobación de la ley del sí es sí. El alboroto se ha organizado por estas palabras en las que bromea sobre noticias de rebajas de condenas. Que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Bueno, el PP ha pedido la dimisión porque no se puede frivolizar, dice sobre este tema. En el PSOE han pedido que rectifique porque lo consideran inadmisible. Tres ministras han reprobado, han recriminado a la secretaria de Estado que haya dicho esto. Ella ha dicho que se han manipulado sus palabras, que se han sacado de contexto. Y entre todo el lío ha pasado desapercibido que la secretaria de Estado estaba transmitiendo un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje sobre la rebaja de condenas a agresores sexuales. El mensaje nuevo es que no es para tanto que en algunos casos una condena de 12 años se pueda rebajar a 10 y medio. Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, menosvalorar la relevancia que ello tiene. Bueno, aparte de la polémica y los ñe, 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 y quien ha dicho, quien dice, habría que saber si el gobierno en su conjunto asume este mensaje. No Irene Montero o la secretaria de Estado o el otro o el de la moto. El gobierno, que el gobierno nos ha dicho hasta ahora que, a, no habría rebaja de penas, b, que las rebajas de penas son un efecto no deseado, c, que hay que corregirlas, d, que no existen las rebajas de penas, e, que las rebajas de penas son culpa de los jueces machistas, y ahora, f, que no son tan importantes. Y cada posición puede ser defendible, cada argumento. Pero, ¿qué es lo que piensa el gobierno sobre esto? Y sobre todo, más que decir o pensar, si considera que hay un problema y si tiene alguna solución, porque la política existe para resolver problemas, no para crearlos. A veces es difícil distinguir una cosa de otra, no se sabe qué es qué. Seguro que recordáis el caso del gran felino, como la película de Klein Tiswood. El gran felino que se había avistado en los barrios, en Cádiz, del que se sospechaba que podía ser un leopardo o un tigre. Sí, nos reímos, porque en las canciones y en las películas que te coma un tigre es hasta gracioso. Pero, 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 Gloria Masaya, de Radio Algeciras, buenas tardes. ¿Qué posibilidades hay de que nos coma el tigre? Buenas tardes. El tigre no creo que te coma, pero el gato ojo que se zampa, primer y segundo plato, y hasta el postre. Todo comenzaba el 2 de enero, cuando se hace viral un vídeo de un vecino en el que podemos ver a un felino de grandes dimensiones en la zona de Benahorás, en los barrios, en Cádiz. Y comenta que lo está viendo en esos momentos y que puede resultar peligroso. Hablaban de que podía tratarse de un puma o de una pantera albina. Se montó un dispositivo de localización, compuesto por policía local, guardia civil, seprona. Y nada, después de nueve días, el tigre no aparece y todo empieza a aclararse. El alcalde de los barrios, Miguel Alconchel, confirmaba que fuentes del seprona han asegurado que se trata de un gato de grandes dimensiones y no de un felino salvaje como se había barajado. Ojo, ese gato impone. Así que si te lo encuentras por la calle, como mínimo, Toni, los buenos días e invítalo a un café y dos tostadas de mi parte. Y le cantamos tú lo que quieres, que me coma el gato. Muchas gracias, Gloria. Un beso. Muchas gracias, Gloria. Adiós. Adiós. Raúl Pérez, adelante. Momento del rigor. Información contrastada, directa, sin ambajes. Llega Aymar Bretos con sus entrevistas en exclusiva para el Todo por la Radio. Buenas tardes. Desde el pasado lunes, el mundo del golf vive en estado de shock, conmocionados tras conocer la retirada de Gareth Bale como futbolista. El galés lo hace a los 33 años y acumulando una pírrica fortuna de 145 millones de euros. Tenemos aquí el presidente del Real Madrid, Don Florentino Pérez. Siendo Bale un jugador que pasó por el Club Blanco y que contribuyó a conseguir varias Champions, ¿qué opinión le merece su retirada? Ah, pero que Gareth se vaya jugando. Muchas gracias, señor Pérez. Más asuntos. Los otros dos protagonistas de hoy, aparte de Shakira y Piqué, son Tamara Falcó y Íñigo Nieva. Tamara le ha dado una segunda oportunidad a su ex después de que él le fuera infiel. Y hoy tenemos a Tamara en directo, recién llegada de su viaje al Polo Norte. Buenas tardes, Tamara. ¿Os habéis reconciliado allí? Claro que él me ha pedido el perdón. Y de verdad. Escucharán a Tamara con eco, pero es que nos atiende desde uno de los salones de la casa de Isabel Praisler de solo 250 metros cuadrados. Tamara, muchos han definido este giro de vuestra relación como un milagro. ¿Qué ha sucedido? No te puedo dar la explicación. Es una de las cosas que tengo que empezar a trabajar ahora, ¿no? ¿Y en qué piensas? Pienso en el perdón. Pienso en la importancia del perdón. Y yo, o sea, lo he rezado como la que más. ¿Y él cómo te pidió perdón? Con un foco. Un papel que parecía un kleenex, ¿sabes? Y entonces dije, uy, pues esto va a ser maravilloso. Me pareció súper poético. Diferente es, desde luego. He de decir que en Madrid, por lo menos. No, en Madrid no sería porque Ayuso ya ha dicho que aquí no te puedes encontrar con tu ex. No, pero, pero bueno, el caso es que, y eso es, no sé cuál era la pregunta. No, no te había hecho ninguna pregunta, pero bueno, de cualquier manera, tiene mérito esa confianza tuya y que los fanáticos de Bolsonaro hayan intentado tapar la noticia con el asalto al Congreso en Brasil. ¿Lo viste por la tele? Es una historia preciosa, ¿no? Y me dijo mi madre. Era impresionante, ¿sabes? Aplaudía más que nadie. Vaya. Bueno, hablando de tu madre, ¿es cierto que nadie la ha visto sin maquillar? No es verdad. ¿Cuántas veces la has visto tú con la cara lavada? A ver, más o menos. Tres veces, cuatro. Bueno, ¿no ves? No iba tan desengaminado. A lo mejor esos días se olvidó de comprar las Beauty Blender para la piel, ¿no? Son esponjas. Tecnicismos. El caso es que tu madre ha sido siempre un gran apoyo. ¿Hay algo de su pasado que haya influido en esta decisión de reconciliarte con Íñigo? Bueno, mi madre estaba casada con un sacerdote católico. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace eso? Yo creo que habían sido 22 años. Chúpate de esa revista. Hola, esta exclusiva es mía. ¿Y los viste a ellos dos? Claro, y allí yo creo que fue la primera vez que vi a una pareja que se cogía de la mano de una forma que dije, esto es el amor. Y dije yo, esto yo no lo he tenido nunca, ni lo he visto nunca, esto es de verdad. Y después de lo de la mano... Pues nada, esa parte tal. Oye, si Dios quiere a los de Sodoma y Gomorra, que son malísimos, digo, a mí me tiene que querer por definición. ¿Y qué has aprendido de tu madre? ¿Alguna cosa? Lo que supone ser cool, ser transgresor y sobre todo, ahora estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Una separación de Vargas Llosa, ¿verdad? No lo entiendo. O sea, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido. ¿Y qué piensas del ex de tu madre? Creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios. Preciosa reflexión. Es una de la tercera temporada de Juego de Tronos, de hecho. En fin, Tamara Falco, muchas gracias. Para acabar, me han dicho que estás preparándote para viajar a la luna con Elon Musk, ¿no? Mi propósito en la vida es llegar al cielo. O sea, ese es mi propósito. Pues mucha suerte en eso, en todo y, bueno, en general en el amor también. ¿Algún mensaje final para nuestros oyentes, Tamara? O sea, el corazón lleno. Es como el cargador. Pues nada, el corazón lleno. Hay que dar eso. Tamara Falco, epicúrea. ¡Viva Inmar! A ver, oyentes de la ventana, oyentes de todo por la radio, sigue abierto el 900-100-800, 900-100-800. La pregunta, el debate, ¿qué es mejor, vivir en pueblo o vivir en ciudad? Pueblo o ciudad, ciudad o pueblo, 900-100-800, Mario. Eso es, y primero nosotros. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, esto es Íñigo, esto es Íñigo. Claro, es el que ha vivido en dos sitios. Yo pueblo, yo pueblo. A ver, muy breve, yo pueblo totalmente, pero que tampoco os quiero convencer a ninguno. O sea, la gracia de estar en el pueblo es que no vengáis. Yo estoy convencido, pero vivo en Madrid. Yo la respuesta la tenemos, una cosa es los gustos personales y otra cosa es la realidad. El 90% de las personas viven en ciudades. Bueno, claro, pero vivíamos en ciudades porque la comunicación no era fácil, pero ahora con wifi... Hay que repoblar, hay que repoblar. ¿Eh, eh, Íñigo con wifi? ¿Eh, Íñigo con wifi? ¿Eh, Íñigo con wifi? Como ayer, como ayer. Venga, los oyentes. ¿Venga, los oyentes? Pues David, de Segorbe, en Castellón. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, David. David, ciudad o pueblo. Hola, buenas tardes. Ciudad o pueblo, David. Yo pueblo. Pueblo. Además es que me he pasado al pueblo, al pueblismo, hace apenas cinco meses. De una ciudad bien grande, ¿eh? De Valencia a Segorbe. ¿A dónde, a dónde? A Segorbe. Segorbe, en Castellón. Es un pueblo grande, esto hay que decirlo. Es un pueblo capital de comarca, pero es un pueblo, al fin y al cabo. Yo ando dos minutos y estoy en la huerta. Y ando cinco minutos y estoy en el monte donde hay jabalí. ¿Tienes wifi? ¿Tienes wifi? Sí, tengo wifi, sí. Tengo wifi. Claro. Sí, señor. Y electricidad también. Tenemos todavía el tren que ahora nos sale muy bien para bajar a Valencia o a donde queramos ir. Pero tienes una huerta tuya. No, no. No tengo huerta mía todavía. No te has arreglado. Robas los tomates. ¿No es fácil, eh, Mario, tener huerto propio? No. No, he tenido huertas en Valencia, en la huerta de Valencia, pero aquí pues todavía no las he conseguido. Pero bueno, todo se andará. Hombre, claro. Allí Segorbe muy bien. Venga, hasta luego. Matías. Matías. Bueno, pues muchas gracias. También nos escuché a Silvia desde Madrid. Silvia, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy bien. Hola. ¿Ciudad o pueblo, Silvia? Yo, ciudad. Ciudad. Sí, señor. Que además vives en Madrid. Bueno, vivo en un suburbio. En un suburbio. Bueno. ¿En qué suburbio? ¿En qué suburbio? En Pozuelo, la ciudad con mayor renta cartáctica. Ah, sí, sí. Dile suburbio. Sí, sí. Él es a Xavier Hernández. Tiene que cantar. Y bien, ¿no? Ni chicha ni limoná, pero prefiero Madrid y lo auténtico que es. Lo que pasa es que tampoco se está tan mal. Claro. No. No, claro. Sí, señora. Pero el cemento, las exposiciones, los paseos, la energía está en la ciudad. Cemento y energía. Sí, pero por ejemplo, mira, delante de mi casa, justo adelante, lo que tengo delante, lo han abonado ayer y huele todo, toda mi casa huele a caca hoy. Pero de aquí a un tiempo, esa caja, ese olor, será algo verde que crecerá en el campo, que no sabréis lo que es, pero será bonito. Sí, sí, sí. No te preocupes. Autoconvenciéndote. No te preocupes porque ni parque ni ascensor huele a desagüe. Venga. Bueno, sí, todo. No, claro. Es otro tema. ¿Qué huele peor? ¿Qué huele peor? ¿Qué huele peor? Eso es. ¿Y todo esto es porque a las seis hacéis qué? A las seis y media. Una incursión en historias de la España rural. Ah, vale, vale. Con varias historias. Estamos en empate, uno a uno. ¿Desempatamos o qué? Venga, vamos a desempatarnos. Escucha Abraham desde Toledo. Abraham, buenas tardes. Hola, meh-meh. Hola, Abraham. ¿Quiere desempatar? Pues nada, estoy en Toledo casi todo el día, mucho el día entero, y vivo en un pueblo y dame pueblo total. Soy de pueblo total y mi pueblo huele muy mal, que hay muchos cerdos. Y no te acostumbras, ¿eh? Te acostumbras. Bueno, es que no es... ¿Cuál es tu pueblo? No es mal. Huele a por ahí, no es mal. No. ¿Cuál es tu pueblo, Abraham? Galvez. Ah, Galvez, sí, sí. Cerquita de Nava Hermosa, ¿verdad? Eso es, perfecto. Y al lado tenemos Menas Salvas, que hay muchos vacunos, que es el sitio que más vacuno da, yo creo, de toda España. Y lo mismo me da allá, se acostumbra, el olfato se acostumbra, ¿eh? Y genial, si viven en el pueblo a 20 minutitos de Toledo, a una horita y poquito de Madrid, genial. Sí, 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 señor. Bueno, pues atendiendo a los oyentes de la ventana, a España le gusta comer palomitas en el cine y vivir en el pueblo. Así que nada, seis y media en la ventana, historias rurales. España miente mucho, ¿eh? Que ganó las dos. Que ganó las dos encuestas. No, cuánto estamos deseando. España me representa. Especialistas secundarios. Bueno, está bien esto del pueblo, la ciudad, el tema de Shakira también, pero hemos de dejar, hemos de afrontar un tema que nos va a estar ya en las manos. Si no lo ha hecho ya, me refiero a las protestas que se están llevando a cabo, bueno, diversas asociaciones por el trato que está recibiendo Mario Panadero, el joven representante, el joven miembro de la ventana del topo de la radio, solo por el hecho de ser eso, joven. Pullitas constantes, malos deseos, comentarios llenos de ira hacia Mario, solo porque el cabrón es más joven que todos nosotros, casi la mitad que la mayoría. Francisco, no lo podemos ocultar a la audiencia, o un tercio en algunos casos, no podemos ocultar que ya ha habido concentraciones de protestas en Gran Vía 32, nos vemos callando. Yo me he encontrado con alguna. Bueno, ayer mismo, a las seis de la tarde, podíamos escuchar esto, mira. Mario, estamos contigo, estamos a tu lado, eres nuestro bro, Mario, sé fuerte, aguanta ahí, sé fuerte, te vamos a liberar. Mario, no te dejes comer por los pollaviejas, Mario, aguanta, vamos, que tú puedes, estamos contigo, tu lucha es nuestra lucha. Va tocada. Sí, va tocada, claro, que nos falta en las protestas, no va tocada. Esto pasó ayer, pero se lleva, repitiendo cada tarde, miles de personas gritando y pidiendo a Mario que no se avergüence por el hecho de ser joven. Incluso Ibai esta noche ha hecho un Twitch, un discurso incendiario contra Tony Martínez y contra Francino, y todos los que le reprochamos a Mario, pues el hecho de ser joven, ¿no? Estrellas mundiales han enviado mensajes de apoyo a Mario Panadero, este es el mensaje del niño eterno, Macaulay Culkin, que ha querido, pues, mostrar su apoyo a Mario Panadero. Hello, good afternoon, I'm Macaulay Culkin, and I want, quiero enviarle un fuerte abrazo y mucha energía positiva y mucho apoyo a Mario Panadero. Mario, jamás, never, te avergüences de ser un niño prodigio. No te dejes amilanar por la gente mayor que tú. Sé fuerte, Mario. Y aquí estaba sobrio, Macaulay, ¿eh? Así que hemos de agradecerle este momento. Bob Dylan ha escrito una canción en favor de Panadero. Shakira ya ha comentado que igual hace una cancioncita con el tema, ¿no? Que dice que Shakira dice que le recuerda lo que está sufriendo Mario, lo que hacía piqué a los jóvenes en el Barça. En fin, es un clamor y hemos invitado al señor Lolito. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Lolito. Buenas tardes. Lolito es presidente de la asociación. Deja que los chavales camelen como a ellos les gusta camelar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí. Ustedes han sido una de las asociaciones más vehementes a la hora de denunciar la situación dramática que está viviendo Mario Panadero en la ventana. A ver, si os cuento. Mira, en nuestra asociación nos dedicamos básicamente a liberar a chavales jóvenes que están atrapados en entornos laborales y junos, ¿no? Entonces nosotros la semana pasada, por ejemplo, liberamos a un chico de 22 añitos que estaba trabajando en una notaría. Ahí por nuevos ministerios, imagínate, ¿no? Tres sofás de sky, suelo en moquetado, olor a tabaco de pipa, comentarios constantes del tipo. Pero tú qué coño vas a saber si no habías nacido. Sí. O tú que la tenías en el 88. Ya, ya. Tú no sabes nada. Esas cosas que van minando, ¿no? Sí, sí, lo van machacando. ¿Lo liberaron ustedes a ese chaval? Sí, entramos en la notaría, cogimos al chico, pobre, estaba grisáceo ya a los 22 años, lo metimos en una jaula, lo sacamos de allí y sin dejar de echarle agua para que no se deshidrate, lo trasladamos y lo liberamos en un entorno más favorable, más en su hábitat, en un parque de esos de pirueta de monopatín. Y ya está. En un parque de monopatín liberaron al chaval. ¿Con Mario Panadero van a hacer algo parecido o no? Claro, de momento sí, por lo que estamos percibiendo, Mario no está ahí tal. A no ser que la SER se comprometa a cumplir estos cinco puntos que paso a leeros, ¿vale? Esos cinco puntos de obligado cumplimiento. Uno, se acabaron los comentarios reprochándole al chico su edad. Vale. Dos, cada dos horas dejaréis que llame por teléfono a un amigo o a una amiga de su edad para que no pierda contacto con los de su especie. Por igual, pero si no llaman nunca a esta gente. Tres, no le contéis vuestra vida, os aseguro que no le interesa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no, que el lumbago no sé qué, no le interesa, Mario. Cuatro, no le echéis de comer. Recordad que no comen las mismas cosas que vosotros. Vale, o sea... Y cinco, cinco, la más importante. Jamás, jamás, jamás le digáis a Mario lo que cobráis vosotros. Pobre, quiere seguir creyendo que el mundo hay justicia, ¿vale? Vale. No se lo digáis. Vale, de acuerdo. Estos cinco puntos. Si cumplimos estos cinco puntos, ¿nos quedamos a Mario? Sí. ¿En propiedad? En propiedad, claro que sí. Hasta que cumpla. Llego verificando que se cumplen, pero sí, sí. Vale, vale. Son asumibles. Yo creo que sí, son muy asumibles. Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú cómo lo ves? Yo no lo aseguro. ¿Tú lo de los reproches, no? El uno no lo ve. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, señor Lolito. Gracias, Lolito. Y este fuerte aplauso para Mario. Dame un aplauso a Mario. A Mario, porque se merece mucho más. ¿Qué pasa, Raúl? Menudo inicio de año. No conozco a nadie que no haya estado malo, ¿eh? ¿Vosotros? ¿Alguien? Sí, es verdad, no. ¿Gripese? ¿Se gastó enteritis? Bueno, encima ya no... El imperio del virus. Nada. Ya no podías ni mirar el horóscopo tranquilamente. Nos habéis enterado de la movida esta del nuevo signo zodiacal que se inventaron entre Scorpio y Sagitario, con más haters que Risto Mejide. Se llamaba Ofiuco, que ya el nombre es desagradable de pronunciar. Y claro, como se redactaban las fechas, pues había gente que antes era acuario y luego Piscis y gente que era virgo y pasaba a ser Leo. En fin, tranquilos que hundió un poco el pánico en redes sociales, pero la NASA también esto lo desmintió y todo queda igual, ¿vale? De todas formas, he querido invitar al estudio a la astróloga de referencia de nuestro país para que nos dé su opinión. Aquí está viniendo. Hola, soy Esperanza Gracia. Y si hay algo que te inquieta, te atormenta y te perturba, ¡pues todo es culpa de la NASA! Tranquila, tranquila, Esperanza. ¡Es que no puedo! O sea, yo que me dedico al estudio del cosmos desde hace más de 40 años, no entiendo cosmos. Alguien se ha inventado esto. Además, en el horóscopo donde nada es inventado. Uy, eso lo he pensado o lo he dicho en voz alta. Bueno, da igual, que hay 12 signos del Zodíaco y punto, ¿eh? ¿Qué será lo próximo? Incluir como estrellas en la galaxia la Michelin, la Galicia y la Morente. Nada, si la gente quiere saber cómo te va a ir con la luna nueva, pues que te lo diga el de Carglass, claro. Y si Tauro entra en casa de Urano es que la gente vota más a Ciudadanos, ¿no? Mira, ¿veis estas manos que tengo, eh? Son tan grandes que si las muevo muy rápido aquí en el estudio notan una brisa en Miami. Pues a quien toque el Zodíaco le pongo la cara para atrás como hacía Fermín Cacho corriendo. Estoy harta de Ofiuco. La está liando a parda. Nosotros de hecho le llamamos Froilán. Que se vaya a Abu Dhabi. Vosotros y vosotras, hacedme caso solo a mí y punto. Qué necesidad de meterse en jardines. De verdad, Mari, estoy Ketrini con Ofiuco. Este, cuyo símbolo es tú. Una serpiente. Llegas como un borbón a este mundo. Pues a ti nadie te escogió. Solo yo sé Qué ascendente eres tú. Solo yo sé Qué casa ocupas tú. Pero no sé Por qué tienen que tocar los huecos Del Zodíaco Así Porque a mí Nadie os ha pedido Que piséis en mi jardín Oh, Ofiuco Ahora ya sé Qué hacer contigo Voy a agarrarte Voy a lanzarte De vuelta a tu cielo Porque a mí Porque a mí Me habéis jodido No piséis en mi jardín Mira Con doce y sin ti Mejor estamos Que separe el tiempo Así Igual Que le pasa A Brad Pitt Bravo Ya está de Ofiuco 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 José Antonio Páramo Buenas tardes Hola ¿De qué signo eres tú? Yo soy Leo Leo Sigue siendo Leo A pesar de Ofiuco Sí Vale, vale ¿Te inquietaste? No, no me inquieté Ni me perturbé Ni nada de esto Pero bueno Pues sigo siendo Leo Y para los amantes Del pan ¡Pan rico! Pan rico No de panadero Que ya tiene sus amantes Pero el pan siempre tierno Siempre rico Y hablando de siempre ¿Qué recuerdos siempre tenéis De pan rico? Yo por ejemplo Lo recuerdo En todos los desayunos En la familia Con la abuela Que le gustaba Con mantequilla y azúcar Y a mi padre Con tomate y el jamoncito encima A mi madre Con la mermelada de arándanos Que por cierto La hacía mi abuela Y ella seguía Con esa mezcla rara De mantequilla y azúcar Bueno A mi lo que más me gustaba Como bien sabéis Es el pan rico En la tableta de chocolate Dentro va a desayunar Para merendar a todas horas Y a esta señora Hola a todos Me llamo Ana Y bueno Quería deciros Que siempre que escucho el programa Y menciona esa pan rico Me recuerda muchísimo A mi infancia Cuando Bueno Cuando desayunábamos Todos juntos en familia Y bueno Ahora que me he mudado Sigo comprando pan rico La verdad Porque es que Me recuerda tanto A esos buenos momentos Y nada Quería deciros eso Muchas gracias Adiós Bueno pues si a ti también Te trae algún recuerdo Pan rico 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 Ya sabes Mándanos un whatsapp Al 660 30 20 30 Y si mola Mola mazo Bueno pues te lo escucharemos Y lo escucharemos Aquí el próximo jueves Y nosotros Que digo yo Pues pan pan Hasta el próximo jueves Con pan Pan rico rico Pan rico Siempre tierno Siempre rico ¿Qué tienes tú Contra la mantequilla Con azúcar? No sé Sabe un poco raro eso Nos ha abierto otro debate Como el bitter gas Y la cerveza El otro día Una tostada Con mantequilla Y un poquito Despolvoreado el azúcar ¿Qué problema hay? Y harina La mantequilla esa Que te sacaba de la leche Así que No eso es la nata La nata Eso no Eso es asqueroso Uf Bueno ya está Y hacia lo tonto Estamos ya en clase de música Con Iñaki de la Torre Sí señor Y oyendo el fantástico bajo De Paul McCartney Con los Beatles Y hoy como era promesa mía Pues me he traído mi bajo Nuevo Que es un regalo de navidad Precioso Maravilloso El mejor que he tenido En muchos años Y pues digo Voy a hacer lo que dije Que era demostrar Como se toca el bajo No como se toca Porque yo lo toco bastante mal ya Porque hace tiempo que lo toco poco Pero para que sirve el bajo Que hacen en la canción Que es de lo que hablábamos También la semana pasada Lo primero que tenía que hacer el bajo Es tocar lo que llaman La nota tónica O sea la que está haciendo la guitarra La guitarra hace acordes Pero el bajo hace una sola nota Y lo vais a ver muy fácil Con este Hungry Hard De Springsteen Bomba Ves que es una sola nota Eso es lo básico Que tiene que hacer Pero luego yo puedo hacer Qué cosas hay en el camino Que me puedan ayudar O sea lo voy hilando Con otras notas Estas son las normales ¿No? Las básicas Y ahora voy a empezar a hilar Otra vez voy a liar O sea que yo he añadido cosas en el camino O sea que yo he añadido cosas en el camino Pero es como la almeta volante Tienes que pasar siempre A nosotros con cualquier cosita que nos eche Ya pero Lo que tenéis que entender Es que al principio de cada compás Él tiene que pasar por la nota tónica Pero lo que haga en medio Puede hacer lo que quiera Y ahí está la esencia del bajista El que lo hace bonito Por ejemplo Otra cosa que podríamos hacer Con una sola nota Pero que él adorna muy bonito En este mismo disco Eso sería lo básico Eso sería lo básico Las notas tónicas que llamamos Las que dan el nombre Sol La La Pero puedes hacer adornos ¿Veis? Añado notas Mientras yo pase por donde tengo que pasar Cada inicio de compás Puedo hacer lo que quiera en medio Porque eso Lo que haces es adornar Adornar Estás acompañando Pero estás adornando El que El bajo que me han regalado Que es una preciosidad Es un Hofner Igual que el de McCartney Que es el que tengo en la mano Para que no me esté viendo Y los bajos de McCartney Tenían esa propiedad Yo voy a hacer un bajo Digamos simple Que es el que habría hecho alguien Si no supiera nada Y luego el que él hacía Y veréis como mejora la canción Es el Nowhere Man Yo voy a hacer un bajo sencillo El que se te ocurre El primero Y luego voy a hacer El que hacía él Este sería el básico Y vamos a hablar de un bajista De pop sencillo Pero claro Con esto nos aburrimos Y la propiedad de McCartney Es que añadía unas escalas muy bonitas Estoy añadiendo notas ya Mira ¿Veis que es mucho más adornado Que si me paro A hacer las notas solo tónicas? Esas son las tónicas Pero está haciendo Que Coco McCartney Me he equivocado No nos hemos dado cuenta Eso es lo bonito Que hace el bajista En esos trozos que tiene libres Para no tocar la nota tónica Es una maravilla Y luego También tienes que aprender Y decir Si distribuye las notas de otro modo Va a quedar más saltarín Por ejemplo En Night Fever Es un bajo fantástico Porque va callándose Tocando Callándose Tocando Se calla Se calla Es muy bueno esto Se calla Otra vez Ahora machaca Porque quiere que bailemos Un poco más Tranquiliza la canción Porque toca menos notas Toca muy pocas Y luego Me he equivocado aquí Ya voy No me digas Ahora va Bueno en fin Hay un montón de cosas De contar Pero pongo el último tema El último tema Para lo que os contaba De la música disco La ultimísima de todas Verás Esto es la música disco Esto es Leo Steyer ¿No? Lo que voy a hacer Es el slapping Que hacíamos antes Que decíamos el otro día Que ha golpeado la cuerda Y nada Ya sigue con la Otro día me lo traigo Sí, sí Nos ha gustado mucho ¿Eh? Está encantado ¡Viva el profesor de la torre! ¡Vamos! Suscríbete a todo por la radio Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a jueves A las 5 de la tarde Cadena SER La radio Cámara de la Tierra Lunes a jueves Cámara de la Tierra Y en la Tierra Cámara de la Tierra La Tierra